Hola, soy Vini del canal de Viniplans. Hoy os voy a enseñar a hacer esta macetita. La hice con un envase, aquí le llamamos por expand y sé que en otros lugares se le llama de otras maneras, como telgopor, creo que anime, bueno, etc, etc. No pesa absolutamente nada y estas piezas, estos cactos, son de cubitos de hielo, que los rellené no con agua, claro está, sino con cemento. Así que, si queréis ver cómo he hecho esta macetita, que no pesa absolutamente nada, quedaros a ver el vídeo y mirad qué olla le he puesto, además, es una Nicolsoniae, es que los nombres, pero me encantan las ollas, bueno, algunos que me seguís ya lo sabéis, ay, que se me cae, y bueno, si queréis ver cómo hacer esta macetita de una manera económica, con nuestras propias manos, quedaros a ver el vídeo y ahora sí, Vini tunea. Y bueno, para empezar, cogeremos un envase de porexpan y soporte, telgopor, en cada sitio le llamamos de una manera diferente y lo vamos a cubrir con cemento, cemento y arena, una parte de arena y una de cemento. En este caso no pongo tela porque aquí se adhiere muy bien, no se va a caer, y como veis lo hago con la mano y en los guantes, lo voy a ir cubriendo, es muy fácil y si queréis hacéis también un orificio de drenaje, lo tenéis que hacer por ambos lados y una capa un poco gruesa. Bueno, una vez seco, vamos a mojar la pieza y con esta cubitera hice estos cactus, que es una cubitera, o para pastelitos. Y los voy a enganchar, ¿con qué lo engancho yo? Con cemento cola. Si no tenéis cemento cola, pues podéis poner alguna cola de construcción o cemento solo. Yo el cemento solo no me acaba de convencer para pegar piezas, pero hay gente que lo hace. A mí me gusta más cemento cola porque queda más rígido. Este cactus se me rompió, pero como lo voy a colar, no va a pasar nada ni se va a notar. Lo que sí que tenemos que ir con cuidado es de quitar el excedente para que no se note, luego lo haremos con un pincel. Y así lo iré poniendo por todos los lados. Bueno, donde queramos. Donde queramos que quede. ¿Veis? Esta es la pieza pequeñita. No se va a notar. Mirad, con un pincel mojado, alisaremos. Bueno, así iré haciendo toda la pieza. Mirad, vamos a hacer este lado. Voy a volver a mojar. Pues aquí, en medio, voy a poner uno y luego el otro. Y así voy a hacer todo. Mirad, esto de aquí, pues se ven unas rebabas. Así que lo vamos cortando antes de enganchar. Y volvemos otra vez. Hay que poner bastante. Luego ya lo quitaremos lo que sobre, pero hay que poner bastante. Una vez seco, lo pinté de blanco y ahora vamos a poner color. Pinto en verde con pinturas acrílicas y lo que son las macetitas las voy a pintar de color dorado. Un truquito, si no tenéis pinturas acrílicas, es poner cola blanca de carpintero en la pintura. Y así tendréis pintura acrílica. Y una vez seco, vamos a hacer como un desgaste. ¿Cómo lo hago? Lo hago con betún de judea diluido en aguarrás. Y lo hago con un pincel seco. ¿Qué quiere decir eso? Que untaremos el pincel y quitaremos un poco el sobrante de aguarrás o pintura, en este caso en una servilleta. Y al gusto. Y aquí Flash está mirando si le gusta la macetita. Flash. Flash. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Sí te gusta? ¿Está chula? Pues bueno. Ahí estamos. Pero a mí me encanta mi lata. Os hago así una vista panorámica de Flash y la maceta. Hola Flash. Nada. Pues bueno, espero os haya gustado. Mi macetita, Lilianita. Que no pesa absolutamente nada. Y bueno, al final le puse un barniz en spray esta vez. Y si lo hacéis, pues me lo decís. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chau. Besitos. Y nos vemos en los laterales. Gracias. Gracias.